Y vivo en una planta alta. No vivo en un quinto piso, ni en un sexto piso. Eso ya no lo sé, no tengo respuesta porque no me corresponde. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a decir otra cosa. En todos los países. Por WhatsApp diciendo el 13 y corto la gas. No, nadie de eso. Claro, por eso me cuesta miedo a personas carbonéticas que con él me negaba. ¿Dónde? ¿Cuándo? Pero no vino nadie. Ese es el problema que tenés, que lo deberían haber estudiado antes. ¿Por qué la han presentado un árbol como tratado? ¡Cállate! ¡Cállate! Todos los planes de interferencia de Greza, de Tinepon, de Las Nor. No lo hubiesen agarrado a la obra. Lo tenemos, se lo pasó a la empresa. Y en esa esquina nos damos con que hay caños viejos de media tensión. Digo, ¿a dónde me desviaron? ¿A dónde? ¿A dónde? Decime allá dónde. ¿A la obra esa? ¿Vos sabés la calle? ¿Por Catamarca? ¿Sí? ¿Por Catamarca? ¿A dónde dice que yo me voy a Catamarca? El otro cartel que estaban poniendo allá. A cien metros. A cien metros. ¿Qué? Pero, por favor, dos cuadras antes. Tenés que poner un cartel diciendo, la calle está encortada. Se va a cortar la calle, se arma un propio. ¿Vos sabés qué va a pasar cuando ustedes abran la calle? No tenés ni idea. Yo hace 50 años que vivo y ese árbol está chueco porque ya le han cortado las raíces. Los hijos de puta que han venido a poner un cable que va a una entidad. Hablé con él, hablé con el doctor. Hablé con él, hablé con el propietario. Nosotros estamos planteando. ¿No le parece que tenemos un poco, un poco de razón?